Pareciera así como si fuera a ser un acto de magia, pero no. El tip y tip de esta semana va dedicado para que usted aprenda a identificar un sombrero sencillo de un sombrero fino. Si usted ve este que tenemos aquí es de 7 vueltas, el tejido es así bastante rústico, bastante grande. Este es de 11 vueltas, se ve la diferencia yo creo que sí, ¿verdad? Y este es de 18 vueltas, usted le puede echar agua y créame que no se va a traspasar. Un sombrero como este puede estar alrededor de los 35 balboas, este en 140, 150 y este sigue un poquito más costoso en 700. Dura aproximadamente hacer este unos 3 meses, usted lo puede hacer por encargo, lo puede pagar poquito a poquito y puede tener en su casa un sombrero pintado bien bonito, original de la pintada, la cuna de sombrero pintado. Este es otro tip y tip de Elena Llorache para que usted se contagie de pan amenidad.